Hola y bienvenidos a este vídeo donde les presentaré nuestro top 4, nuestros mejores pianos para principiantes 2022. ¡Comencemos! En cuarto lugar seleccionamos el piano teclado Casio Tone Casio CTS-1RD. Este piano es compatible con la tecnología de sonido AIX para ofrecerte un sonido impecable. Cuenta con una gama de 61 sonidos minuciosamente elegidos, siempre con el objetivo de ofrecerte un sonido que te proyecte directamente al mundo del casino. Además te da la posibilidad de elegir entre sus 61 sonidos. Con su sistema de parlantes incorporado le brinda la capacidad de tener sonidos dinámicos. Gracias a su tecnología Horizontal Base Reflect y altavoces tendrás notas claras y nítidas. Esto con graves suficientemente potentes, el poder del sonido envolvente te permite tener una inmersión aún más intensa. Tiene una función de ecualizador de sincronización de volumen que le brinda la capacidad de mantener la calidad del sonido. De hecho esta función permite ajustar automáticamente la presencia de graves y agudos, esto incluso con un volumen insignificante. Esto incluso con un volumen insignificante. Con este modelo siempre quedarás deslumbrado con cada uso. Dispone de adaptador MIDI y audio inalámbrico WVT10. Esto le permite conectar su teléfono inteligente o tableta directamente al teclado. Esto para un uso fácil y cómodo. Tiene todas las bases para convertirse en el mejor piano para empezar el 2022. Como es habitual en TopTest y deseas obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet, vaya a la descripción de este video. Tendrá todos los enlaces en los que pueda hacer clip a su disposición. En tercer lugar seleccionamos el piano digital Roland Go 88P. Los principiantes adoran este piano de 88 teclas, que le proporciona sensaciones incomparables. Con su teclado completo te ofrece versatilidad perfecta. Esto le permitirá tocar todos los géneros musicales y dominar mejor las técnicas de la mano derecha a izquierda. Tiene un agarre intuitivo. Esto le permitirá adaptarse fácilmente a un teclado contrapesado con acción de martillo. Con su peso insignificante te permite llevarlo a cualquier parte para cualquier ocasión. Es compatible con Bluetooth, lo que te permite conectar tu smartphone o tableta. Con esto tendrás acceso a todos los títulos de tu discoteca virtual. Además te brinda la oportunidad de tener varias variedades de lecciones de pianos gratuitas en línea. Tiene un conector para auriculares que incluye los parlantes que le permitirán tocar el piano en sus títulos de transmisión. Su diseño compacto te permite jugar donde quieras sin preocuparte por el espacio. Está equipado con una amplia gama de dinámicas, un arranque simple y rápido. Esto le permitirá tener un uso fácil y cómodo. Para tener una plétora de canciones y lecciones interactivas de Escobé. Este piano te permite registrarlo en el sitio web Roland. En segundo lugar seleccionamos el Yamaha NP-12. Este modelo tiene 61 teclas y 10 voces de calidad. Esto le permite tener un piano para principiantes comparable al piano de la cola de concierto. Además te ofrecerá una increíble experiencia inmersiva. Con este modelo puede usar el terminal USB para acomodar y conectar un dispositivo iOS. Esto le permitirá tener acceso a varias funciones potentes y muy fáciles de usar. Su diseño ligero y compacto te permite llevarlo donde quieras para cada ocasión y guardarlo fácilmente sin desorden después de su uso. Gracias a sus funciones de grabación y escucha te permite llevar el control de tus entrenamientos, tus actuaciones y también tus composiciones en un solo clip. Cuenta con polifonía de 64 notas para un gran sonido, que te sumergirá en una inmersión absoluta. Es alimentado por baterías, lo que le brinda hasta 16 horas de duración de la batería. De esta forma podrás tocar tu piano durante mucho tiempo sin preocuparte de nada. Además su potencia sonora y su excepcional experiencia de juego harán las delicias de los aficionados. No sería de extrañar que se convierta en el mejor piano para empezar el 2022. Con sus prácticos auriculares estarás tocando sin molestar a tu vecindario. Y te recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet, pinche en los enlaces de la descripción de este video. En primer lugar seleccionamos el piano digital de 88 teclas Yamaha P45. Este modelo es compatible con la tecnología AWM. Esto te permitirá grabar sonidos a través de instrumentos acústicos como el piano de concierto. Con su acabado negro mate en las teclas te brinda sensaciones de juegos realista. Tiene un botón de inicio que le da acceso completo a la configuración. Cuando mantiene presionado el selector Gran Piano Función y al mismo tiempo elige una de las notas en el teclado, le da libre acceso a muchas funciones. En este caso el cambio de sonido, la reproducción de canciones de demostración y muchos otros. Su teclado se destaca de los demás por la distribución del peso de las teclas teniendo en cuenta el rango. Esto le permitirá tener sensaciones táctiles, naturales, efectivas y claras. Tiene una entrada USB a HUD que le permitirá conectar el teclado a su computadora portátil. Esto es para un uso fácil. Su diseño ligero y compacto te permite llevarlo a donde quieras para cualquier ocasión. Además puedes guardarlo sin desorden después de su uso. Con su aplicación FlowKate te da la oportunidad de aprender a reproducir tus canciones online gratis. Con esto aprenderás todo según tus necesidades y tu ritmo. Ahora lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este video y hacer clic en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado en internet para usted. Si este video te ayuda a tomar tu decisión dale like. Suscríbete al canal TopTest para estar informado de los próximos videos. Nos vemos, esto fue TopTest, chao chao.